Queridas alumnas, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase virtual de español. Me llamo Zunzita Zablak, soy profesora de español y os voy a enseñar en esta videolección. Hoy nos interesan los problemas de salud y la vida sana. Vamos a conocer algunas partes del cuerpo humano, algunos problemas de salud y cómo dar consejos para superarlos. Después de la clase de hoy, podrás entender y utilizar el vocabulario relacionado con dijeros y problemas de salud y problemas de salud, conocer y explicar algunos problemas de salud, dar un consejo para salud y escribir diálog sobre el tema de salud y de salud. Lo que necesitas para poder participar activamente en la lección de hoy son vuestro cuaderno o una oja de papel, un bolígrafo y el acceso al internet en vuestros ordenadores o mobiles. Para poder participar en el video de hoy, te necesitas de papel, un bolígrafo y el acceso a internet en vuestros ordenadores o documentos. En cualquier momento puedes poner pausa en el video. En cada momento puedes pausar este video. Y aquí tenemos la cara con las partes del cuerpo siguientes. La oreja, el ojo, la mejilla, la nariz, el labio, el diente. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Te puedes emparejar las partes del cuerpo humano con la foto correspondiente. A ahora puedes resolver un ejercicio interactivo en este tema. Debe tener que emparear las partes del cuerpo humano con la foto correspondiente. A la tarea podéis acceder usando la clase o escaneando el código QR. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Poned pausa en el video y hacer la tarea interactiva. Y ahora vamos a conocer algunos problemas de salud. Y ahora vamos a conocer algunos problemas de salud. Otra vez puedes ver algunas fotos. Pero esta vez se trata de problemas de salud. Como por ejemplo, gripe, fiebre, dolor de barriga, dolor de cabeza, resfriado, dolor de garganta, dolor de dientes, tos y constipado. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Debe tener que emparejar los problemas de salud con la foto correspondiente. Sada možete riešit un interaktivny zadatak en este tema. Treba te upariti zdravstvene probleme con la foto correspondiente. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced la tarea interactiva. Aquí están las soluciones. Fiebre, dolor de barriga, dolor de cabeza, resfriado, dolor de dientes, constipado y tos. ¿Y qué le pasa a este hombre? Estoy ovom čovieku. El hombre se siente mal. Osecha celo se. Su médica le pregunta. Liesnica capita. ¿Qué tiene? El paciente responde. Paciente odgovara. Tengo dolor de cabeza. Ili, lyečnica ga pita. ¿Qué le duele? A on odgovara. Me duele la cabeza. Uzabavit ćemo se sada izrazima koje možemo koristiti kad razgovaramo o zdravstvenim problemima. A ver. El paciente dice. Tengo dolor de cabeza. Pacient kaže. Tengo dolor de cabeza. Iso tako, netko može reći za nekoga tiene fiebre. Ima groznicu, ima povišenu temperaturu. Ili možemo se direktno nekome obratiti i reći tienes tos. Kašlješ. Imaš problem. Kašlješ. ¿Cómo usamos el verbo tener cuando hablamos de los problemas de salud? ¿Cómo usamos el verbo tener cuando hablamos de los problemas de salud? El verbo tener se usa con el problema de salud. El verbo tener se usa con el problema de salud. El verbo tener se usa con el problema de salud. ¿Cómo usamos el verbo tener cuando hablamos de los problemas de salud? ¿Cómo usamos el verbo tener cuando hablamos de los problemas de salud? El verbo tener se usa con partes del cuerpo. El verbo tener se usa con el problema de salud. Como, por ejemplo, me duele la barriga. ¿Boli me tener cuando hablamos de salud? Y un ejemplo más. El paciente dice, estoy resfriado o estoy resfriada. Prehlajensam ili prehlajenasam. Ili za trecu osobu. Esta mareado, esta mareada. Slabo mu je, slabo jo je. El verbo estar también podemos usar cuando hablamos sobre la salud. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos el verbo estar cuando hablamos de salud? El verbo estar se usa con un adjetivo de salud. El verbo estar se usa con un adjetivo de salud. Debeis mirar las fotos y elegir la respuesta correcta. Debeis mirar las fotos y elegir la respuesta correcta. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced la tarea interactiva. Aquí están las soluciones. Y ahora vosotros otra vez. Os pregunto que tienen que les duele. Pitan vas, ¿esto im es? ¿Qué les duele? Aquí tenéis unas fotos. Aquí están unas respuestas. Estas posibles. ¿Tiene un consipado o tiene la nariz tapada? ¿Tiene dolor de dientes o le duele la muela? ¿Tiene dolor de barriga o le duele la barriga? Para superar y curar una enfermedad siempre es muy importante reconocer los síntomas. Para superar y curar una enfermedad siempre es muy importante reconocer los síntomas. Aquí tenemos un diálogo entre el médico y María. Aquí hay un diálogo entre el médico y María. Leemos el diálogo. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Me siento muy mal, doctor. ¿Qué tiene? Tengo tos, me duele la cabeza y tengo fiebre. Pues parece que tiene gripe. Ay, ¿qué hago, doctor? ¿Qué me aconseja? Debe quedarse en casa, tomarte, descansar y tomar pastillas para bajar la fiebre. Muchas gracias, doctor. Analizamos ahora las preguntas y las respuestas. Analizizaremos ahora las preguntas y las respuestas. Ahora analizaremos las preguntas y las respuestas. En el piso de cómo se siente, podemos responder responder Me siento y luego un piso de cómo se sienta. En el piso de qué tiene, podemos responder Tengo, pa onda neki zdravstveni problem Ili meduele, pa neki dio tijela En el piso de qué hago, qué me aconseja Puede responder Debe y después de eso, un piso de que se sienta. Ahora voy a hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Te veis leere el diálogo y completarlo usando las frases correspondientes. Cuidado, una frase no corresponde. Trebate pročitati diálog y nadopuniti ga koristituji odgovarujuće rečenice. Pripazite, jedna rečenica ne odgovara nigdje. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced la tarea interactiva. Aquí están las soluciones. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? No me siento bien. ¿Qué tiene? Me duele la barriga y estoy cansada. Pues parece que tiene un virus o está agotada. ¿Y qué me aconseja? Debe descansar y comer sano. Muchas gracias, doctor. Analizamos ahora los problemas y los consejos. Analizaremos ahora los problemas y los consejos. Analizaremos ahora los problemas y los consejos. Tengo dolor de cabeza. Ino en glavobolju. Debes o debe descansar. Treba, trebate, odmoriti. Me duele la barriga. Voli me trbuh. Debes o debe tomar una manzanilja o zumo de manzana. Treba, trebate, popiti kamilicu ili soko de jabuke. Esto es cansado, cansada, todo el tiempo. Debes o debe comer masano. Treba, trebate, zdravije jesti. También podemos dar unos consejos generales para vivir una vida más sana. También podemos dar unos consejos generales para vivir una vida más sana. Kako to radimo? Uno, mas debe, mas con seco. Neodređena zamienica. Uno, glagol deber u trećemu licu, debe, i odgovarajući savjet. Na primjer, uno debe descansar. Treba, odmarati. Uno debe hacer deporte. Treba, se baviti sportom. Uno debe comer masano. Treba, zdravije jesti. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Debéis leer el diálogo y completarlo usando las palabras correspondientes. Cuidado, tres palabras no corresponden a ninguna frase. Treba te pročitati diálogo y nadopuniti ga koristeći odgovarajuće riječi. Pripazite, tri riječi ne odgovaraju niti u jednu rečenicu. A la tarea podéis acceder usándole enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced la tarea interactiva. Aquí están las soluciones. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? No me siento bien. ¿Qué tiene? Me duele la barriga y estoy cansada. Pues parece que tiene un virus o está agotada. ¿Y qué me aconseja? Debe descansar y comer sano. Muchas gracias, doctor. Sigue vuestra tarea para hoy. Vosotros debéis hacer lo siguiente. Escribir un diálogo donde dos personas hablan sobre la vida sana. Una de las personas tiene un problema de salud y otra le da unos consejos. El ejemplo anterior os puede ayudar. Debeis escribir unas 30 palabras. I na samome kraju današnje video lekcije možete procijeniti vlastiti napredak u učenju španjolskova jezika uz pomoć ove tablice. Aora puedo. Sada mogu. Razumijeti i upotrebljavati vokabular vezan uz dijelove tijela i zdravstvene probleme. Prepoznati i objasniti neki zdravstveni problem. Dati savjet za zdraviji život. Te pisati dialog na temu zdravstvenih problema i zdravoga života. Muchisimas gracias por vuestra atención y cooperación. Y hasta la próxima.